Y bien a la justicia para Cristo y la Virgen María Un aceite en mi lámpara Señor, un aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Un aceite en mi lámpara Señor, un aceite en mi lámpara Señor Un aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor Un aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Pero que sabor Un aceite en mi lámpara Señor, un aceite en mi lámpara Señor Un aceite en mi lámpara Señor, un aceite en mi lámpara Señor Un aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor Un aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor Un aceite en mi lámpara Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón Y suena ese saxo, para Cristo, y las percusiones Y ese bambú, para el Señor Tiene el teclado, con los dedos mágicos Un aceite, en mi lámpara, Señor 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 Música Un aceite, en mi lámpara, Señor 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 Ilumíname, Señor Y ayúdame, a iluminar Bébese, la creación Bébese, la creación De la creación Un aceite, en mi lámpara, Señor Por eso te parecen Y ayúdame, a mí LG Católico alma